serie de la categoría 1100 se va nico moisés y vuelve como si nada como lo decíamos en el momento del informe y se lo termina llevando puesto prácticamente a álvaro vaca que posa que pasaba por ese lugar algo que se habla siempre y se habló en la reunión de pilotos se dijo muchachos no vuelvan como si no habría nadie y es exactamente lo que hizo nicolás moisés volvió como si no habría nadie en el circuito y en este caso la terminó ligando álvaro vaca digamos que dentro de todo termina siendo un golpe nada más pero la verdad que hay que evitar ese tipo de cuestiones y ahí nomás seguido sebastián segovia con álvaro vaca nuevamente en la cuestión me parece que sebastián segovia quiso pasar por donde no había lugar se pone de costado álvaro vaca y por nada por nada casi no se da vuelta el auto de sebastián segovia vean ustedes no había por dónde pasar no afloja sebastián y se le mueve el auto a los dos ahí al unísono enlace en el mismo movimiento pero justo había ahí algunas gomas por la ensalidad sebastián segovia pero por suerte el auto se pudo mantener sobre las cuatro ruedas me parece que hay una cámara más sobre esta misma maniobra a ver acá lo vamos a ver desde otro lugar miren ustedes ahí se ve cómo se levanta la trompa del auto de sebastián segovia ahí se ve el toque el movimiento de los dos autos y cómo se levantaba el auto como decíamos por suerte por suerte no no fue por ahí con un poco más de velocidad o pudo detenerlo justo a tiempo porque si no seguramente podría haber quedado de costado el auto de sebastián segovia álvaro vaca medianamente pudo pudo seguir en pista vamos a pasar a la serie del gran turismo estándar bueno una de las polémicas fuertes y se quiere que hubo el fin de semana este era el momento de la alargada largaba mejor si juan jose chícharo pero no alcanza a realizarla el sobrepaso completo mantiene la línea emilio rechuto y cuando quiere doblar ya por delante de emilio rechuto juan jose chícharo se termina provocando este golpe fuerte que justamente queda con el auto de juan jose chícharo ahí al costado lo vamos a ver con la otra cámara desde el costado ahí lo vemos si mantiene la línea emilio rechuto no había terminado de lograr el sobrepaso todavía juan jose chícharo y se termina dando decíamos este golpe en el costado termina perdiendo el control del auto juan jose chícharo y termina ahí al costado detrasado en ese momento pasaba el ángel meti la otra cámara de frente acá vamos a ver mantiene la línea como decíamos emilio rechuto cierra ante juan jose chícharo y esto termina provocando justamente la salida del auto de juan jose chícharo acá lo vemos el golpe en la puerta recordemos que después de esta maniobra se puso bandera roja y se volvió a la grilla original y lo vemos nuevamente no está completa la maniobra de sobrepaso y cierra ante la línea juan jose chícharo provocando la salida justamente del auto final de la categoría 1100 bueno algo parecido a lo que había pasado con con nicolas moisés la vuelta pista más allá que no termina de salir está en la pista pero queda dado vuelta el auto apuntando hacia el otro lado y cuando quiere volver gonzalo pastore le pasa muy finito en este caso me parece que era sebastián segovia si sebastián segovia que justo pasaba por ahí también a tener en cuenta a tener en cuenta esto de las vueltas al circuito porque son muy peligrosas por suerte no pasó nada nada grave el fin de semana pero hay que tener muchísimo cuidado ahí lo vemos ahí vuelve cuando justo venía otro vehículo hay que esperar que pasen todos lamentablemente se pierde varias posiciones pero es lo que hay que hacer para evitar cualquier accidente fuerte vamos al gran turismo estándar nuevamente este era ya en la final juan jose chícharo en este caso sobre ignacio escarpelino gracias a dios gracias a dios ignacio escarpelino zafó con lo justo me parece porque se termina cruzando todo el circuito creo que justo pasaba ricardo escarpelino por ahí por suerte no se lo termina llevando puesto por suerte e ignacio escarpelino hizo lo que tiene que hacer frenar y esperar que pase los autos que vienen con mayor velocidad para evitar cualquier tipo de accidente ahí lo vemos el toque desde atrás termina perdiendo el control del auto ignacio escarpelino es una zona donde se va muy rápido y es donde justamente hay que tratar de evitar este tipo de maniobra porque son muy peligrosas acá lo vamos a ver desde la otra cámara cómo se cruza el auto miren ustedes cómo pasa ignacio escarpelino y justo pasaba ricardo como decíamos por suerte alcanza a controlar el auto ignacio y no vuelve a pista porque por ahí podría haber sido un golpe más fuerte lo vemos nuevamente pierde el control del auto ignacio escarpelino va hacia el otro lado a la zona donde está el público justamente más peligroso todavía porque si pierde el control de un auto puede llegar puede llegar terminando ahí donde justamente está el público mirando la mirando la competencia lo vemos nuevamente ahí incluso juanjo de chicharo ahí se va a la parte también de hernán y el betty que va a ser la siguiente maniobra que vamos a ver a continuación hablando siempre de la final del gran turismo estándar y lo que decíamos hernán y el betty termina perdiendo el control del auto también juanjo de chicharo también en la siguiente curva pierde el control del auto vuelve al trazado digamos es una zona lenta pero también hay que tener cuidado en el ingreso ahí lo vemos el golpe de juanjos de chicharo sobre hernán y el betty queda prácticamente colgado ahí en la zona donde están las gomas y lo que decíamos de juanjos de chicharo que también termina yendo por fuera del trazado y también por ahí no ingresando de la mejor manera pero como decíamos también era una era una zona lenta pero de igual forma hay que tener muchísimo cuidado en el ingreso lo vemos acá nuevamente el golpe sobre el auto de hernán y el betty que incluso después creo que hay un golpe también o queda por ahí enganchado juan de la cruz muzmán con hernán y el betty también bien pasaba entonces el gran turismo estándar la final vamos a ver una maniobra más todavía en esta dos maniobras más todavía en la final del gran turismo estándar cuando seguimos viendo lo que pasó con hernán y el betty era usted de la tierra que se levanta y los muñecos de goma seguía la final y se volvían a encontrar intentaba la maniobra de sobrepaso juanjos de chicharo pero no había lugar y se lo termina llevando puesto prácticamente a ignacio escarpelino queda mirando para el otro lado ignacio escarpelino no afloja juanjos de ahí se termina de acomodar y van a salir nuevamente los dos a la par que va a ser la maniobra que vamos a ver a continuación en lo que decíamos no había lugar por donde pasar el golpe de juanjos de chicharo sobre ignacio escarpelino iban a salir a la par en esa misma maniobra e iba a haber un cierre y un golpe fuerte de ignacio escarpelino en este caso sobre juanjos de chicharo que iba a quedar ahí al costado del trazado acá lo vemos nuevamente ahí en la zona de la trepada el golpe de ignacio escarpelino sobre juan josé chicharo que queda al costado después no iba a poder participar de la seguir participando en la final esto es en la primera vuelta en la primera vuelta de competencia pasó todo esto en la final del gran turismo estándar varias maniobras